hola buenos días como estáis bienvenidos y bienvenidas todos a este canal a los que seáis de asturias habréis reconocido rápidamente el punto en el que estamos estamos en pudillero para las personas que veis este canal y que no sepáis no conozcáis asturias estamos en uno de los puntos más turísticos de asturias estamos en el occidente asturiano la casa que os voy a presentar hoy está en el alto de este bonito pueblo como veis es un pueblo muy pintoresco un pueblo marinero ahora mismo nos encontramos en la zona del puerto y en la zona donde están todas las pequeñas tiendas los pequeños comercios los restaurantes y la casa que vamos a ver ahora estaría justo detrás de este alto en una zona que se llama el tolombrero y es una casa que tiene muchísimas posibilidades porque se construyó en el año 2000 y tiene 217 metros útiles una distribución muy peculiar que os va a permitir hacer una cantidad de proyectos y de planes de vida impresionante si me acompañáis la vemos en un segundo antes de dirigirnos a la casa creo que merece mucho la pena que veamos esta plaza que veis esta plaza para las personas que no conocéis el pueblo fijaos lo bonito que es es un sitio súper tranquilo obviamente ahora estamos en enero pero en verano esto se llena de gente se llena de turismo nacional de turismo internacional toda esta zona tan agradable veis la peculiaridad que tiene el pueblo con todas las casas de colores esta pescadería que hay aquí que dicen que es una de las mejores de cubillero fijaros qué sitio más bonito tenemos muchísimo pequeño comercio una vida muy de pueblo muy vinculada con las raíces de la zona y ahora ya sí nos vamos a ver la casa bien en este ratín que nos llevo desde el puerto de cubillero hasta llegar a la casa se nos ha puesto a llover pero bueno estos asturias y además así vamos a tener todavía más ganas de entrar en la casa ya veréis lo bonita que es la casa que os voy a enseñar esto que estáis viendo aquí sería el camino que lleva a cubillero hay dos maneras de ir a cubillero vale si vamos por aquí en coche tardaremos unos seis minutos y nos acaba de recomendar un vecino que una buena idea es bajar por aquí caminando en verano es un camino de solamente apenas 10 minutos una senda preciosa que nos comunica con el puerto de cubillero eso sí recomienda para la subida a coger un taxi o una bicicleta porque es bastante empinado vale como comentaba fijaros las vistas que tenemos desde aquí a pesar del día gris que estamos teniendo hoy es un sitio agradable con las vistas súper despejadas y ahora sí me acompañáis vamos a entrar en la casa esta es la puerta la puerta mirar qué bonita bien detrás de mí tenemos la casa antes de entrar en ella os voy a explicar una cosa interesantísima es una vivienda que tal y como está se puede dividir en dos perfectamente con dos entradas independientes y simplemente colocando un tabique que separe una parte de otra ahora mismo está concebida como una casa unifamiliar para dos unidades familiares teniendo la casa cuatro habitaciones dos baños dos salones y dos cocinas la finca que veis ocupa un espacio de unos 900 metros y antes de que nos pongamos empapados vamos a recorrer el jardín para luego entrar en la casa fijaos que la finca es completamente llana tenemos toda esta zona de césped con algunos árboles frutales con algunas rocallas me gustaría que os pusieseis aquí donde yo estoy venid con calma para que podamos ver las vistas que tenemos desde esta parte incluido este preciosísimo horro que nos ahorrió que nos acaba de decir el vecino que podemos hacerle fotos porque está muy orgulloso de él un horrio muy bonito bien esta sería la finca nos dije una cosa muy interesante y es que si nos asomamos después a la otra parte de la casa vemos al fondo la inmersidad del mar cantábrico con lo cual la casa es maravillosa construida en el año 2000 tiene 24 años ya ha ido teniendo alguna reforma como por ejemplo todas las ventanas recientemente cambiadas seguimos por aquí veis que la zona está rodeada también de casas pero la finca está muy despejada un vecindario en el que hay vecinos que viven habitual y permanentemente tachán una piscina que pena que ahora mismo esté lloviendo vale pero me gustaría que os imaginaseis lo que sería estar aquí en verano tomándote un baño en la piscina y aunque ahora mismo el mar es una mezcla entre gris del cielo y plomizo allí al fondo tenemos la intensidad del mar bien seguimos rodeamos la piscina veis que la casa es de una sola planta toda la zona habitable es de una sola planta en la misma planta que se accede por estas escaleras y aquí tendríamos un garaje en el garaje no tenemos las llaves en el garaje entra un coche grande ocupa toda la dimensión de la planta que son 217 metros y tiene dos chocos como veis tenemos estas escaleras en ambos lados no es una casa pensada para personas con movilidad reducida hay dos entradas y ahora vamos a entrar a la primera parte de la casa adelante bueno nos vamos a detener primero en el hall mirad que el hall más agradable más bonito es muy espacioso aquí hemos elegido simplemente por este tipo de decoración pero se podría poner un armario para guardar los abrigos vamos a pasar al salón no me digáis que no es una maravilla este salón esquinero con todos estos ventanales con el mar al fondo tenemos también vista sobre la piscina comentaros que la casa como os decía son 250 metros construidos y 217 metros útiles y en esta parte de la casa vamos a disfrutar de este salón maravilloso imaginaros lo que es llegar en invierno un día como hoy y haber podido encender la chimenea que conste que lo pensamos pero no podemos estar tanto tiempo como para encender una chimenea y dejar que se que se consuma el fuego mirad qué bonito también el detalle de las vigas vistas deciros que la casa además se vende amueblada vale se vende amueblada con todos los muebles que vais a ver también los electrodomésticos bien todas las ventanas son de pvc en blanco con doble cristal con rotura de puente térmico y acústico obviamente lo acústico aquí no tiene sentido porque la verdad es que no hay absolutamente ningún ruido vale veis la cantidad de luz natural que entra en este salón y ahora si me acompañáis este sería el pasillo que divide las dos partes de la casa aquí nos vamos a encontrar con un dormitorio una cocina y un baño y en la otra parte con tres dormitorios otro salón otra cocina y otro baño vamos por aquí y veremos que tenemos una habitación doble esta habitación con una cama para dos personas con vistas a la parte de atrás del jardín tiene también su propio armario como os digo está lista para ocupar aquí vamos a pasar a este baño tan bonito este baño de más en negro que creo que hace una mezcla muy bonita con la madera de la puerta con el mármol del lavabo con sus dos lavabos este jacuzzi si abrimos esta ventana nos encontramos con la inmensidad del mar cantábrico al fondo y aunque el día no está muy lucido la verdad es que esta casa poco más necesita bien y ahora vamos a pasar a la cocina que tenemos en esta parte de la casa digamos que si esta casa se dividiese en dos viviendas esta sería la cocina hemos visto salón hemos visto la cocina el baño y el dormitorio la cocina es no excesivamente grande pero con toda esta cantidad de luz la verdad es que parece mucho más amplia de lo que es realmente vemos que tenemos un termo eléctrico para dar servicio de agua caliente a toda la casa la casa tiene calefacción eléctrica y por eso tienen la chimenea que da mucho apoyo y que da mucho calor a la casa vamos a continuar con el recorrido segunda parte de la casa y en este caso vamos a acceder igual que antes entrando por la puerta que sería la entrada principal de esta zona de aquí a donde nos lleva a esta amplia cocina con office mirad qué cosa más bonita insisto que aunque el día está nublado tenemos unas vistas desde aquí desde donde yo estoy preparar el desayuno por la mañana con estas vistas fijaos qué bonito el contraste de la madera con el suelo oscuro los muebles lacados el azulejón blanco la cocina está conectada con el salón que sería esta zona de aquí aquí tenemos una zona donde estar tranquilamente en el sofá descansando para colocar la tele y es más yo creo que aquí en esta misma zona podríamos ampliar un poquito el salón simplemente poniendo que una alfombra poniendo que algún tipo de otro tipo de mueble otro sofá podríamos hacer que este office se convirtiese también en una parte de este salón bien dejamos salón cocina y ahora vamos a pasar a uno de los tres dormitorios que tenemos en esta zona este sería el dormitorio ya veis que es muy sencillo simplemente cama mesita poco más necesita con estos exteriores y toda esta cantidad de luz una cama de 135 primer dormitorio si os fijáis aquí es donde estaba antes vale este sería el salón que hemos visto en primer término y continuamos un dormitorio salón cocina aquí tenemos este otro dormitorio doble este es el dormitorio más grande de la casa de hecho ya veis que ahora mismo tiene está pensado para alquiler vacacional también con todas estas este espacio para para que haya tres o cuatro personas que puedan dormir en este dormitorio pero realmente si esta habitación se fuese a emplear para personas que viven habitualmente esta zona de aquí se podría hacer un gran armario empotrado vale son muy bonitas las puertas fijaros en el detalle tercera habitación segunda habitación y esta es la tercera habitación mirad qué bonita en tonos blancos y azules lo mismo esta cama es más grande es de 1,50 mesita todo este armario empotrado aquí si tenemos un gran armario empotrado de lado a lado vistas al jardín y ahora vamos con el segundo baño mirad qué bonito es vamos a abrir también para que se vea la conexión vale con la parte de fuera de la casa en este caso tenemos una ducha en el otro hemos visto que tenemos un jacuzzi fijaos qué bonito el lavabo en madera bien y ahora sólo se me ocurre preguntarte cómo imaginas tu estilo de vida en esta casa cómo sería la distribución que tú le darías a todo este espacio si os ha gustado esta casa estoy segura de que a muchas ya muchos sí para verla para visitarla podéis contactar conmigo en el teléfono o en el correo que aparece en la descripción de este vídeo y como siempre nos vemos buscando las casas más interesantes de asturias nos vemos en el siguiente